...alvaro Cobo, Alicia Martignoni del Instituto de Formación Docente número 10. Se nota que son docentes, porque ellos decían, ¿cómo se rompe el huevo? Discutíamos en el corte. Dejen que cada uno vaya opinando. Y eso es ser un buen docente, que cada uno vaya dando su mirada. Seguramente sea libre. Hablando de miradas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Instituto? Bueno, nos hemos encontrado con un comienzo de clases atípico, muy raro, porque nosotros tenemos programados nuestros inicios de clases para el día 26 de marzo. De hecho... ¿Inicios de clases vamos a decir para quién? El inicio de clases... En realidad nosotros programamos el inicio de clases para todas las carreras para el 26 de marzo. Estamos hablando de carreras superiores. De carreras superiores, que son las que se dictan en el Instituto, son 11 carreras. Hay 4 tecnicaturas superiores y 7 profesorados para la educación secundaria. Y de esos 7 profesorados para la educación secundaria, hay 3 que ingresan este año con un cambio de diseño curricular, el cual fue presentado el año pasado, el 27 de diciembre del año pasado. Ya el 28 de diciembre no hemos puesto a trabajar para la implementación de este diseño curricular. Y ha existido algo que nos ha complicado para poder iniciar el 26 de marzo. ¿Por qué el 26 de marzo iniciamos las clases? Por una cuestión muy sencilla. Nosotros tenemos un calendario escolar en el cual tenemos que garantizar 32 semanas de desarrollo de clases. El cual, mirando el calendario, nos encontramos que el 26 de marzo era la fecha propicia para poder culminar el desarrollo de las clases en la fecha adecuada, en noviembre, para que se desarrollen los finales. La cuestión que el 26 ya pasó y no arrancaron. Y el 26 arrancaron todas las carreras, excepto 3 carreras. Las que venían con el cambio de diseño curricular. ¿Qué implica esto? Que lamentablemente la carrera de lengua, la carrera de inglés y la carrera de matemáticas no han podido iniciar sus clases normalmente, a diferencia del resto de las carreras. ¿Qué es lo que falta, Patricia? Algo... Alicia soy. Alicia, perdón. Pero a veces venimos con Patricia rato, entonces es lógico. Está bien. No te preocupes. También Patricia Martiñón. Claro. Entonces ahí estamos. Le mandamos saludos a los profesores. Nos falta algo fundamental, imprescindible, que es el instructivo para designación de los profesores. Si no hay un nomenclador, una tabla que indique, y además el número correspondiente, para que esa persona empiece a trabajar en la cátedra, no se pueden iniciar las... Claro, entonces no es una cuestión de lo que tiene que ver con lo curricular. No, para nada. Eso ya está... Es interesante decir que nosotros estábamos esperando un cambio curricular. Sí. Porque el currículum nuestro es de 99, 1999, viejísimo. Con lo que ha avanzado la educación. Todos adaptábamos las currículas, todos nosotros, las propuestas pedagógicas, pero sabemos que es imprescindible adecuarse a los cambios que, por ejemplo, tuvo la secundaria. Vinieron estos cambios bien recibidos. Muy bien recibidos por la comunidad educativa y todos deseosos de poner en marcha. Pero se cambió, digamos, la forma en la elección de los profesores. Como cambia materias. Claro. Si no están recibidos, no pueden dar clases. Eso es otra cosa. No, no, eso es otra cosa. Acá lo que se está hablando en este momento es, ese instructivo que está haciendo mención Alicia, es un instructivo en el cual nos permite reubicar de una manera correcta a los titulares y poder reasignar a aquellos docentes que son provisionales. Tiene que ver una situación, de la situación de revista que tienen cada uno de los docentes, que en este momento están dando clases, que han ingresado por concurso a cada uno de los espacios curriculares que se están dictando en este primer año, pero si no tenemos un camino que nos permita vislumbrar cuál es el lugar que le corresponde a los titulares y el amparo legal que tiene que tener el provisional... La herramienta, la herramienta, administrativa. Es una cuestión, claro. Administrativa que tiene que ver con los títulos, con lo que presenta cada docente. ¿A quién corresponde esto? Esto es una cuestión que, por eso hice toda la aclaración al principio, con respecto al inicio de clases que nosotros iniciamos el 26 de marzo. No en todos los institutos de la provincia está sucediendo esto, porque hay otros institutos que definieron su inicio de clases para el 3 de abril, el 9 de abril, e inclusive en algunos lugares van a empezar el 16 de abril. Como todavía no han empezado las clases en esos institutos, no tienen el problema. El problema repercutió en Tandil precisamente porque nosotros ya hace mucho tiempo venimos trabajando para garantizar... ¿Y ustedes están llamando a quien hay que llamar? Por supuesto, nosotros dependemos... Es muy interesante tu pregunta, nosotros hicimos además una carta avalada por los profesores y los alumnos del instituto, la elevamos por la vía jerárquica, se la entregamos al profesor Bavín, que es nuestro jefe regional, y él seguirá la vía administrativa. De todos modos, esto la dirección de escuela lo sabe. La demora... Bavín no puede hacer un viaje rápido... No, 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 porque no depende de una cuestión distrital. Lo que estamos hablando acá es que el nivel de educación superior, la dirección de educación superior, por diversos motivos no ha podido solucionar en tiempo esta situación, y al no poder solucionar en este tiempo, genera esta fuerte incomodidad, en este caso al Instituto 10, porque fue el primero que empezamos las clases. Pero esta incomodidad va a ir siendo, si no se soluciona en los próximos días, si no aparece ese instructivo, si no aparece ese... Porque al fin y al cabo tiene que tener un carácter de resolución. Legal, claro. Pero aparte de eso, una resolución, eso lo tiene que firmar el Consejo General. Hasta ahora no estamos teniendo respuesta, sabemos que están trabajando, lo que nos garantizan las autoridades provinciales es que están trabajando, vamos a tener una respuesta en corto plazo. Esto repercutió dentro del Instituto que al menos en estos tres días, esas tres carreras, ninguna de las tres comenzó el 26 de marzo, pero a partir del 3 de abril ya el segundo año, el tercero y el cuarto año de cada una de las carreras van a empezar normalmente a dictar las clases, y los únicos que van a quedar sin empezar las clases van a ser los alumnos de primer año. ¿Cuál sería la situación de estos docentes que estaban hasta el momento...? Absoluta tranquilidad para esto porque los docentes, como no está todavía... O sea, está la implementación del diseño curricular y no está el aplicativo para poder generar el cambio de la situación de cada una de las materias, siguen cobrando, no hay ningún tipo de problema. ¿Y no se podía empezar con el... No porque hay otras materias. Al ser cambio de diseño, hay cambio de materias. No todas las incumbencias de los docentes, es decir, de los títulos de los docentes... Están para cubrir eso. Entonces, algunos, tal vez la mayoría, puedan tomar las horas de las materias que están en la caja curricular, pero no todas. Y esas personas quedan en disponibilidad en el sistema, no es que se quedan sin trabajo. Pero a nosotros nos interesa salir a la comunidad a decir esto. Primero y principal, para la tranquilidad de padres y alumnos, sobre todo porque los alumnos se sienten inquietos, quieren empezar las clases, todo el mundo sabe la ilusión que es empezar el primer día de clases. Una carrera, claro. Y sobre todo el primer día de clases de la carrera. Entonces, lo que nos interesa es llevar tranquilidad que nos estamos ocupando como autoridades del instituto, en comunicarnos con las autoridades y pensamos que la brevedad va a llegar. Pero instamos a las autoridades que lleguen, que se apuren, porque después además... Todo cambio siempre trae aparejado. Después hay un trabajo administrativo fuertísimo de sentarse con cada una de las personas. Ahora se le viene. Exactamente. Es un trabajo serio. Teniendo en cuenta que esto es algo que lo estábamos esperando. Bueno, bienvenido sea si es para cambiar cosas que tengan que ver con esto. Por supuesto que sí. Mirá, Cecilia, para fortalecer esto, el diseño curricular con el cual lo estábamos manejando es un diseño curricular que está diseñado para el EGB III y el polimodal. Claro. Estamos hablando de esto. Chicos, no me queda más tiempo. Agradecerles. Bueno, tranquilidad por sobre todas las cosas que en breve va a estar llegando y si no desde acá llamamos a alguien. Necesitamos a alguien a que se apuren en vivo, llamamos a ver qué está pasando. Chicos, muchas gracias. Gracias. En el Instituto de Formación Docente número 10 estuvimos charlando con Álvaro Cobo y Alicia Martignoni.